Ahorita te vamos a enseñar a preparar un agua que es milagrosa, esta puta agua te va a ayudar si andas deshidratado, si andas bajo de energías, esta agua te va a dar energía, además si comiste un chingo de tuna y andas tapado o simplemente eres de la gente que casi no va a evacuar, digo para no irme tan corriente, si no cagas mucho, para los que no me entienden, porque me sigo un chingo de gente que naca, corriente, que no tiene un vocabulario amplio, extenso y tú me entiendes rico, entonces esta agua te va a ayudar, solamente necesitas tres ingredientes, nuestro primer ingrediente va a ser sal, pero no sal de mesa, no, no, sal de mar, de grano, obvio, obvio, segundo ingrediente es limón, ya partido, por favor, y por último, pues el agua idiota, pues les dije que va a ser una puta agua, y si no le echas agua, pues no es agua, entonces que vamos a hacer, bueno, lo permito que vamos a hacer, mira, yo voy a estafar nuestra salecita, y no le eches mucho, no le eches mucho, mira, una cucharadilla, le echas de sal, ahora si tú tienes pinches huevotes como yo en la mano, no necesitas exprimidor, no, los huevos tú los tienes en la mano, pero en la noche chaparra, ahora si, si no, no me hace en la noche, ah cabrón, ahora si no tienes fuerzas, agárrate un exprimidorcillo, y ahí el punto, el chiste es, que le saques el jugo al limón, pero por favor, jugo natural, no vas a agarrar esos jugos de limón, que ya vienen embotellados, no digas mamadas Mary Jane, no, 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 por último, tú agarras tu agüitira, y se le echamos, no lo llenes hasta el fundillo, si no es cerveza, no, no es basta ir a por qué, le vamos a dar su mix mix, para disolver todas las sales, para disolver todo el limón, para involucrar todos los ingredientes, para que sea una, este, solución homogénea, ¿qué significa eso? Que esté todo junto, que sea todo una sola mamada, no, que te vas a tomar tú, y al final, te vas a dejar toda la sala acá abajo, aquí abajo mira, y ya, cuando tomas el último pinche trago, va a decir, está bien salado primo, pues no le revolviste bien idiota, por eso irá, vamos a hacerle, ay, con mi hija, para hacer el mix mix, ah, pues obvio, a ver tú mija, tú eres buena con la muñeca, a ver, ah, cabrón, ah, cabrón, no, mija tú ya, ya acabaste de volada tú, no, hombre, pues si eres una, espera, ahora Sira, ahí está, además, si estás haciendo el ayuno, este tipo, esta bebida no te va a romper el ayuno, ¿eh? Y como le digo, te va a dar energías, atúrrala esposita, ahorita te voy a poner a chingarle aquí en la casa, ándele, 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 diría, Fierro, mmm, está bien rica, nada, le hace falta la cheve, ay, no, verdad, hoy no se puede, ah, no se quiera, delicioso, amiguitos, delicioso, llámale limonada, llámale suero, llámale bebida milagrosa, ni la puta medicina que te venden en los tianguis, que te dicen que te cura esto, te cura lo otro, es tan buena como esta madre, que esta madre te va a ayudar pa' todo, y ahorita no van a faltar los idiotas en los comentarios que, uy, y si, y si tengo, ¿cómo dicen? la presión, si soy de depresión alta, consulta a tu médico, dijo Ruchurto, no soy doctor, yo aquí estoy hablando puras pendejadas, pero sirven, ahora que si te preocupa tu salud, no me estés diciendo a mí, va a ver el puto doctor, ¿eh? ¿sí o no? ¿sí o no, espoyita? a huevo, me estoy imaginando que me estoy echando una, una como amiguita, esposito, el viernes, no podemos mover, ya casi, ya casi, obvio, despete ya por favor, espoyita, ay, güey,